Música ¿Quién te llamas? Me llamo Miguel Miguel ¿Qué quieres ser de grande? Doctor ¿Te gusta la medicina? Salvar a la gente ¿Cuántos años tienes? Once Un programa hace para noviembre Pues sí, como doctor Puedes salvar muchas vidas Ayudar a mucha gente enferma Que es lo que más necesita la gente Mucha salud y vida Para vivir mucho tiempo Es todo